Chupacha Borobón, 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 bailemos juntos en chupachón Pepepepepepepepepepepepepepecateemos todos al chupaché Chupachupachupachupaché Los saltitos adelante, patrón palmas para atrás Ponte gritos en chupaché, puertetera y empezamos Ya lo sabes bailar, que lo aprendan los demás Afuera la alegría que te viene, chupachá Un poco de cosquillas, chupachá que chiquit Todas las chiquititas nos vamos a divertir Viri brim, viri, 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 viri ¡Se volvió el Swiss! ¡Ah, chín, chín, chín! Urru, 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 tirando un verso chupachú Chupachú, chupachú, chupachú Dos saltitos adelante, cuatro palmas para atrás Cuatro palmas para atrás, contresitos en chupas ¡Hey, hey, hey! Vuelta entera y empezar Parabam-bam Chupacha Ere-bem-bem Chupache Mini-bim Chupachi Borobom Chupacho Burubum-bum-bum-bum-bum Chupa-chun-chun Dicenme que no. Qué bien está. Seguro son a los chicos. No. Es uno de los grandes. Perdón, eh, perdón. Pero, Pelén, tenés un llamado. ¿Podría decir que llamen mañana? Sí, pensé en decirle, pero es el juzgado. ¿El juzgado? ¿Hasta ahora? Qué raro, ¿no? ¿Hola? Sí, soy yo, doctora. ¿Problemas con Mora? ¿Por qué tantos problemas? ¿Cómo que Mora no puede quedarse? Si te habían dicho que sí. Sí. Y justo cuando iban a firmar todo, no sé, se dieron cuenta que habían trasladado todos los papeles a Uruguayana. ¿A Uruguayana? ¿Por qué tan lejos? Porque es la frontera con Brasil. Bueno, eso hay que ir a pelearlo ahí, ¿sabes? No te podés quedar acá haciéndolo. Sí, sí, yo... Yo lo pensé, pero... ¿Pero qué? Facundo, yo no quiero salir corriendo y dejarte. Y menos después de lo que estábamos hablando. El viaje es largo a Uruguayana, ¿no? Allá podemos hablar de casamiento, de luna de miel, de los confites, de la fiesta. ¿Vos me acompañarías? ¿De dónde sacaste esa conclusión? Yo suspendo todo lo que tengo para mañana, no te voy a dejar sola. ¿En serio? Sí. Ay, te amo. Con la plata que me diste, pude comprar esto. Esa plata era para la casa. ¿Esto también es para la casa? ¿O dónde estamos? Mira, Gaby, ¿a vos de vez en cuando te vendría bien hacer un poquito de gimnasia? Pero no puede ser, tía. No puede ser que no tomes conciencia de nuestra situación actual. No podemos ir y comprarnos todo lo que se nos ocurre. No, no, Gaby, no. Todo lo que se nos ocurre, no. A mí solamente me alcanzó para esta pavadita. ¿A esta pavadita? Yo te di la plata para hacer las compras y encima me recriminás que es poca. Claro, yo no puedo comprar lo que quiero, pero en cambio puede haber en la casa una persona más a quien mantener. Mirá, vos no podés comprar lo que querés y además no metas a Milly en esto porque no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Además la que cuida a Milly todo el día soy yo. Ay, pobrecita, ella, pobrecita. Y encima, encima ni siquiera puedo comprarme una pavadita. No sé qué pasa en esta casa, no entiendo nada. Ay, ¿qué pasa, mi amor? No quiero que te pelees por mi culpa. No, no es tu culpa. Tampoco quiero molestar a Carmen. Vos no molestás. Y si a Carmen no le gusta que estés acá, que se vaya. No, ella es tu tía, yo no soy nada tuyo. Mirá, escúchame. Yo no sé bien por qué, pero yo siento que vos sos de mi familia. No me preguntes por qué, pero es así, yo siento eso, ¿sí? Elén y yo vamos a buscar unos papeles de Mora y volvemos mañana. No, 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 no. Entonces yo tengo que ir. No, Mora, nosotros tenemos que ir solos. Bueno, entonces mi fiesta la festejamos cuando vuelvan. No, festejen la mañana como lo tenían planeado. ¡Sí! Confíen que se van a mostrar bien. Padrino te dejo a cargo del hogar. Hija, ¿no te acuerdas que tengo que viajar? Ay, no, se me repasó. Escúchame, Belén. ¿Por qué no me dejás a mí a cargo del hogar? Por razones obvias. Tomi, ¿te podés quedar? ¿Cómo no? ¡Vamos! ¡Chao! ¡Sí! ¡Sí, chao! ¡Sí! ¡Sí, chao! ¡Sí, chao! Hay algo para comer. Cuidala, Facundo, ¿eh? Cuidala. Un poco de plato... ¡Ay! ¡Sí! Chicos, 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 les voy a pedir por favor que se calmen porque Belén me dejó a cargo a mí. ¡Viva! ¡Feliz cumple! Gracias. Este es mi regalo. ¡Ay, qué lindo! Te deseo muy feliz cumple. Gracias. Acá, díselo mucho que te quiero. Sí, y mirá, mirá, este es nuestro regalo, de parte mía y de todas mis hijas, espero que te guste. A ver... ¡Ay, qué hermoso, me encanta! Pero es mucho. ¿Con qué lo pagaron? Unos ahorritos que tenía el lugar. Sí, y yo le pedí plata prestada a Raúl, un adelanto. Me costó más que sacarle un brazo, porque me lo dio. Está re bueno, gracias. ¿Sabés por qué? Porque queremos que esta noche sea la más linda de la fiesta. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, viejoquito! ¡Ya te despertaste! Queríamos ser las primeras en traer este regalo, pero llegamos tarde. Bueno, qué importa. Toma, este es nuestro regalito. Vela, vela, vela. Está recién terminado, así que le falta un poquito de plancha. ¡Ay, qué lindo! Sí. Le falta una plancha para que lo queme. ¡Ay, va! Me encanta. Gracias. Salud. Señora Carmen, el día está tan lindo que quiero ir a practicar braille a la plaza. Oh, no pretenderás que deje mi rutina para acompañarte, ¿no? No, pero bueno, yo puedo ir sola, ¿no? Bueno, andá nomás. Ay, Mili, Mili, por favor, ¿podés atender el teléfono? No. ¿Hola? Caro, ¿cómo estás? Preocupada por vos, Mili. ¿Por qué? Por la fiesta de esta noche. Vos no sabés el lío que hay acá. Las chicas cambiaron todos los muebles del lugar e invitaron a un montón de chicos. No, por mí no te preocupes. De alguna forma me voy a arreglar. Y mirá, los varones tienen pensado hacer muchas bromas pesadas. ¿Vos dónde te vas a meter? No lo había pensado. No quiero molestarlos. Mirá, Mili, yo te diría que es mejor que no vengas. No sé, ¿qué querés hacer? Yo pensaba ir, pero con lo que me estás diciendo... No, sí, creo que tenés razón. No creo que vaya. ¿Querés que me vaya a quedar yo con vos? ¡No! No, no, vos andá a la fiesta. Sí, sí, quédate tranquila. Después me contás, ¿eh? ¿Está Georgie por ahí que la quiero saludar? Ay, no sé, Mili, está por ahí haciendo cosas para su fiesta. Está bien, no te preocupes, después la llamo. Chau, Caro. Chau, Mili. Mañana te llamo. Hola, Paul. ¿Cómo estás? Hola, Carolina. Bueno, te llamaba para invitarte a la fiesta. Sé que no nos salió muy bien. Me parece que le chingamos un poquito. No importa, chicas. Seguro que cuando viene Belén lo arregla. ¿Qué te pasa, Georgie? No, nada. Va, sí. Estaba pensando y me di cuenta que este es el primer cumpleaños que pasó sin Belén. Adelante. Desayuno para la cumpleañera. Y un beso. Un beso. Yo también quiero, Samirio. Y yo también. Qué rica me dio, Luna. Gracias, Samirio. Esto es un amor. También hay un mensaje de Belén. ¿Qué llamó? No, pero hay un mensaje y una sorpresa. Espera. Dale, Samirio. ¡Hay que esperar! Georgie, te mando un beso muy, muy grande. Como regalo, te dejo este espejo para que empieces bien el día. No es un espejo cualquiera. Es un espejo mágico. Si te mirás con los dos ojos, te ves como sos. Pero si te mirás con uno solo, te ves como en tus sueños. Muchos dicen que la magia no existe. Yo creo que la magia la tenemos cada uno de nosotros en un lugar cerquita del corazón. Si vos podés encontrar la tuya y compartirla, vas a disfrutar mucho, mucho, mucho de este espejo. Te dejo un beso enorme. Te quiero. Feliz cumple. ¡Chica! ¡El bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Ven a dormir, está muy barato! ¡Ven a dormir por favor! ¡Ven a dormir por favor! ¡Ven a dormir! ¡Chica, tápe-se-lo-mojo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Vámonos a probar a mí! ¡Vámonos a probar a mí! ¡Vámonos a probar a mí! ¡Este espejo es genial! ¡Jimé! Vos también probá de mirarte. No, gracias chicas. No quiero. En serio, probá. ¿Te ves con las cosas que soñás? Yo no sueño con nada, así que... Ya que no te atropellé. ¿Querés venir a una vuelta? Hola, Paul. ¿Cómo estás? Voy a estar mejor si aceptás mi invitación. ¡Ah! No, no puedo. Tengo que practicar. Pero podés practicar en otro lado. Dale, vení. ¡No! No, no. Quiero ir. ¡Dale! ¡No! Me da miedo la bicicleta. ¿Pero por qué? Si conmigo está todo bien. No te va a pasar nada. Dale. ¿Un collar? ¡Ay, qué bárbaro! No, es mucho más que un collar. Lo tallé para vos. ¿Viste? Para que no te olvides nunca de nosotros. Bueno, gracias chicos. Parece de verdad. ¿Viste? Está re masa. Es un asco eso. ¿Cómo un asco? ¿Cómo un asco? Es un tarismán. Es especial para la fiesta de esta noche. Sí, está bien, Guille. Vamos, Georgie. Que nos faltan muchos chicos por invitar para la fiesta. ¡Uy, cierto! ¡Pero falta Jimena! ¿Dónde está? ¡No! 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 Este pecho es una taradez. No sirve para nada. ¿Te le parás mucho acá? ¿Mamá? No, no te preocupes. Ya bajaba. ¡Qué suerte! Amén. Acá está metido. No. Amén. Sleep peacefully now, my child I hope that you go Yo solito me la levanté ¿Qué hiciste qué? La levanté Fui de frente y me la gané ¿Qué hiciste qué? Le dije, nena, vas a darme bola La miré a los ojos y me la apreté ¿Qué hiciste qué? Un osito él me regaló ¿Y qué pasó? Me sorprendió Fue tan dulce cuando me lo dio ¿Y qué pasó? No se animaba a decirme nada Lo miré a la cara y lo besé yo ¿Y qué pasó? Me enamoré Me enamoré ¿Qué hiciste qué? Me enamoré Yo la besé Y me besé Y me besó ¿Qué hiciste qué? Yo lo besé Yo lo besé Él temblaba y yo lo apuré ¿Qué hiciste qué? Le dije, nene, ahora soy tu novia Vas a darme un beso Te beso yo ¿Y qué pasó? Yo lo besé Yo lo besé Yo lo besé Y me besó Y qué pasó Se enamoró ¿Vas a ir a la fiesta de la noche? ¿Cómo sabés que hay una fiesta? Me lo dijo Caro ¿Vas a ir? No ¿Qué puedo ser una ciega en una fiesta? Bailar, divertirte Como cualquier otra persona No, cuando no ves no podés divertirte Eso es mentira, ¿sabés? Yo a veces Para divertirme cierro los ojos Bueno, lo que pasa es que vos estás re loco No Te lo voy a demostrar Vení Se van a jugar a otra parte Porque tenemos que preparar cosas para la fiesta Eso Chao, fuera, fuera No Bueno, vamos al cuarto de los chicos No, 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 no ¿Qué es otra? Sí A ver ¿Qué hacen ustedes acá? Eh, fuera, fuera No pueden entrar acá No, no, no ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Pero niña, ¿qué sucede? No, chicos, nos asustaron No, no, no jugaron a ningún lado Porque están preparando la fiesta de los monstruos ¿La fiesta de qué? El terror ¿Pero qué tenéis en esas cabezotas? Una cosa es festejar un cumpleaños Y otra muy diferente Asustar a la gente Pero no te haga drama De así que igual vos no vas a estar Si te vas de viaje En esta fiesta no hay gente grande, ¿eh? No No hay gente grande ni gente pequeñita Porque acá no hay ninguna fiesta No puedo autorizar una cosa así No estando ver Ni mucho menos No habiendo una persona mayor en la fiesta Saberio ¿Vosotros qué somos? Saber Vosotros Sois un par de zoquetes Y no hay fiesta No pueden entrar a ningún lugar Se creen que todas las casas son para ellos No es justo Bueno, paren de protestar Lo único que tenemos que hacer Es buscar un lugar para las tres solitas Y que ninguno de ellos pueda entrar ¿Y a dónde es ese lugar? Venga conmigo, yo les digo Venga chicas A ver Acá está Ahí está Ese es Ahí arriba Pero no vamos a caer Vamos a tener que jugar Atadas arriba de una rama Chicas, qué imaginaciones que tienes ¿Cómo vamos a jugar Atadas arriba de una rama? ¿Y entonces cómo? En una casita arriba del árbol Qué lindo Pero acá no venía una casita Yo tampoco, Amora, veo ninguna casita Porque la tenemos que armar nosotras ¿Y de dónde vamos a sacar los ladrillos? De ningún lado Porque las casitas de los árboles No son de ladrillos Son de madera ¿Y cuándo las vamos a hacer? Pero ya mismo Vamos a buscarlas Atadas Yo ya tenía el timbre terminado Loco ¿Qué? ¿Habías hecho un timbre? Sí, para poder saber la gente que llega Chiqui, qué bronca Ay, estaba todo tan lindo Nos tiremos todo y listo Pero la verdad es que nunca pensé Que Saverio nos haría algo así No, lo que pasa es que Saverio Es como todos los grandes Se agarra en la mano y es que chau, amigo Claro, se nota que él nos pasó la vergüenza Que pasamos nosotros ¿Y vos qué mirás? Nada Ronia, no le hables así Él no te hizo nada Sí, tenés razón Disculpe, Salvador No me la tenía que haber agarrado con usted Está todo bien, Ronia Está todo bien Y chicas, ustedes no se preocupen Porque va a estar todo mejor todavía Chicas, vayan Vayan, por favor No siga a ver Raúl los mata los cuatro Ay, Piojito Nada más te venimos a pedir unas maderas Aparte, decime ¿Qué te cuesta, Ron? ¿Qué me cuesta? El laburo me va a costar Vayan, en serio Les digo, por favor Vayan, 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 vayan A la noche ¡No lo necesitamos ahora, Piojito lindo! Pero con el Piojito lindo Se van Se van de acá Afuera Afuera Vamos, vamos Váyanse Que se vayan Que se vayan No las quiero ver por acá Está bien Afuera Afuera Insolentes Insolentes Que se va ¡Eh! ¡Qué chicas increíbles! ¿Qué querían? Unas maderas me vinieron a pedir Pero yo no quiero que estén acá Esta chica no puede estar en la carpintería No quiero ver a nadie en la carpintería Eso es, Raúl Muy bien, Piojo Qué... Qué porte Qué prestancia Qué... Grande, Piojo Así vas a durar mucho En mi carpintería Mucho tiempo Grande, Piojito Mi pollo ¡Socio! ¡Socio! Me pasan cosas Que no comprendo Estás en todo lo que yo pienso Sueño despierta con tu mirada Tenemos que hacer algo para quedar bien con Raúl Pero que nos regale las maderas Nosotros le estamos haciendo dibujitos Sí, pero con eso solo no va a alcanzar, chicas A Georgina le gustaron mucho Ah, a Georgina Hay que ver si a ese hombre le gusta Pero a mí hay que hacerle algo más útil Me voy a lavar las manos, ya vengo ¡Eso! ¡Lavarse las manos! ¡Qué buena idea! ¿Qué? ¿Le podemos lavar el coche a Raúl? Con eso vamos a quedar bárbaro ¡Ay, Dios! Se me llega a caer esto y hago un enchaste de padre y señor mío Deje, Saverio Deje que esto lo pueda hacer yo Ay, muchísimas gracias Estoy tan nervioso con este asunto de los pequeños Que si no me distraigo con algo, exploto Dime una cosa, Saverio ¿Por qué no le dejas a la fiesta? No, es mucha responsabilidad A ver si todavía sucede algo Yo conozco alguna que otra Forma como para hacer la fiesta Y que no pase nada ¿Cómo? Venga Venga que yo le voy a explicar Arreglamos esto Todavía no se le explico ¿Sabes dónde está el... Flor, galletitas están en el estante No, yo no quiero el fraco de galletas Yo quiero el detergente ¿Estás bien? Sí, la pasé bárbaro Hoy hice un montón de cosas Las que no hice en un montón de meses Puedes hacer lo que quieras Siempre y cuando te saques el miedo No, hoy no tuve miedo Y esta noche tampoco vas a tenerlo Porque vas a venir A la fiesta No, no, no sé si voy a ir Pero es más fácil que todo lo que hicimos hoy en el día Bueno, sí, tenés razón Sí, sí, voy a ir Buenísimo Entonces nos vemos hoy en la noche ¿Está bien? Listo Chao 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 Acá está Ay, a ver ¡Uh! ¡Qué bueno! A ver Me parece que esto no es el detergente ¿Eh? ¿Vos me dijiste que te vas a ir a la mesa de la cocina? Era lo único que había Bueno, entonces es esto Cuando vea a Raúl lo lindo que le va a quedar en el coche Nos va a regalar todas las maderas que querramos Vine lo más rápido que pude ¿Te pasó algo? Jiménez, no sé por dónde empezar Escúchame, ya sé Voy a empezar por lo de la fiesta Sí, no voy a ir a la fiesta ¿Cómo que no vas a ir a la fiesta? No, no, te adelantes, espera Yo no iba a ir a la fiesta Pero ahora voy a ir a la fiesta Y también iba a ir a la plaza A practicar braille Pero tampoco fui Porque pasó algo ¿Me seguís? Más o menos Sí, sí, te sigo Mili, mirá Mirá, mirá Ahí, mirá Te sentás ahí, quietita Yo me voy a ir a la fiesta Rápido Decímelo de una Me cansé ¿Vos crees que yo te lo diga así de una? Sí Rápido, sencillo Está bien Me gusta alguien Bueno, no Alguien no Me gusta Paul ¿Qué? Sí, debes estar pensando que no me puede gustar un chico que no puedo ver Pero no sé lo que me pasa, Jiménez Cuando estoy con él es como que, no sé, me río Y no tengo miedo Ay, Jiménez, ¿por qué no decís nada? ¿Por qué no me dejas? Hablás todo el tiempo No, estoy loca, ¿no? No No Para mí estás re cuerda Me encanta que te guste Paul Y aparte, es la mejor noticia que podría ser la... ¿Se puede saber que estás petejando? No, nada Estábamos hablando sobre la fiesta de esta noche Mirá, no se te ocurra decirle nada a nadie, ¿eh? A la bruja no te lo voy a decir Che, se han dado cuenta que en esa bicicleta no vas a ir muy lejos Yo, do you wanna want, want, I really, really want Tell me what you want, what you really, really want I'll do you wanna want, want, I really, really want No, tell me what you want, what you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna really, really, really wanna Zika, zika If you want my future Forget my past If you wanna get with me Better make it fast Now don't go wasting My precious time Get your act together Bueno, chicos, no se bajoneen tanto. Ya nos vamos a vengar de otra manera. Tenemos que avisarle a todos los chicos que la fiesta se suspendió. No, 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 no. No tenéis que avisarle a nadie nada. ¿Qué saber? ¿Entonces nos dejás hacer la fiesta del terror? Bueno, este tío me ha convencido. ¡Sí! ¡Mirá, saluda! ¡Mirá! Bueno, pero con una condición, ¿eh? ¿Cuál? Que haya un adulto entre vosotros para que os vigile. No, pero si hay alguien grande, no se van a comer. Que esta casa está embrujada. Y no, si se queda él no, pero... Si me quedo yo. Lo único que faltaba en esta casa es que un mendigo cualquiera colaboren a hacer una fiesta extraña. Acá se nos doy bastante miedo. ¡Sí! Pero yo puedo dar mucho más miedo todavía. Bueno, chicos, vamos, ¿qué esperan? Que hay muy poco tiempo y mucho que preparar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasa, Delfina? ¿Por qué no querés que vayamos a la fiesta? Así se les arruina por falta de gente. Pensá. Es buena idea, ¿eh? Pero mirá que con ellos vive un cocinero. ¿Y eso qué tiene que ver? Y que va a haber mucha comida. ¿Y si nos comemos todo y después nos vamos? Miren, chicos, yo no voy a ir a esa fiesta. Y espero que ustedes no me defrauden. Tenés razón. Nadie va a ir a esa fiestucha, ¿eh? Buenas. Hola. Matías. Delfi, ¿cómo estás? Bien, mirá, justamente estábamos hablando con los chicos que no vamos a ir a la fiesta que hacen los chicos del hogar. Ah, ¿y no van? Yo sí voy. ¿Vas a ir aunque yo no vaya? Bueno, che, son mis compañeros del cole. No les puedo fallar. Pero si no vas, Delfi, está todo bien, ¿eh? Chao. Chao. Podemos tirarles un montón de estas bombitas de honor por la ventana. Eso. Muchas de estas bombitas por las ventanas. Ustedes no van a tirar nada. Porque yo voy a estar ahí adentro. Pero si nos acabas de decir que no ibas a ir. Bueno, pero recién Matías me pidió que lo acompañara. Y yo no lo voy a dejar colgado. Ah, bueno, si vas vos, vamos todos, ¿eh? Entonces esto ya no nos sirve. ¿Pero qué haces, estúpido? ¡Mamá! 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 Sí, ya sé lo que nos quiere decir. Que este coche está quedando 10 puntitos. Es mi auto. Es que están... ¡Piojo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, claro, te lo estábamos lavando como buenas vecinas que somos. Pero, Raúl, esto es cola para madera, por eso quedó así. ¡Eh, madera! Pero, Raúl, aproveche. A lo mejor le puede pegar alguna figurita. ¿Figurita? O la publicidad de la carpintería. Fiesta del terror. ¿Quieres creer que están preparando y decorando la casa para que dé miedo? Los muy tontos no saben que esta casa no necesita nada para dar miedo. El terror vive aquí. Que tengas buen viaje, Saverio. Bueno, y portaros bien, ¿eh? Que Tommy está al frente de todo ahora, ¿eh? No quiero que te vayas a Saverio. Vete, no hay miedo a la fiesta de esta noche. Yo también. Chicas, aparte, ustedes no van a estar en la fiesta. No sé de qué se asustan. Ustedes van a estar arriba en nuestra habitación. Bueno, 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 bueno. Quédense tranquilas que yo las voy a cuidar todas, pero toda la noche. Bueno, y tú, Salvador, te ocupas de todo aquí abajo, ¿eh? Y me marcho. Se me hace tardísimo. Adiós, adiós, pequeñita. Adiós. Adiós. Adiós, Averio. ¡Epa! Tommy, antes de dormir, ¿no contás un cuentito? Mil, les voy a contar, no uno. Decime una cosa, Piojito. Vos querés seguir trabajando acá, ¿no? Sí. Sí, sí, por supuesto. Me encanta. Bien, bien. Entonces, que el autito quede bien limpito, ¿sí? ¿Eh? Está nublado. A lo mejor una lluvia y esto se le va. ¿Para qué nos vamos a esforzar en lavar esto? ¿Cómo? ¿Nos vamos a esforzar? Nos vamos, no escucho. No, te vas a esforzar. ¿Te? Te vas a esforzar. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, con esta manito, tenés el cepillito. Sí. Con esta otra manito, después le pasás el trapito. Con esta piernita, ¿eh? Sí. Tenés el baldecito. Ah. Así. Eso. Y que no toque el piso, Piojito. No. No. No toque el piso. No. No. Y a ver, ¿y esto? ¿Y esto? ¡No! ¡No me lo diga! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Ya sé dónde me lo mete! ¡Mejor nos quedamos así! Muy bien. Entonces, empezá ahora. A ver. ¡Oh! Esa boquita bien abiertita de Piojito. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡No! Chica, llegó la hora. ¿La hora de qué? De prepararnos para la fiesta. ¡Ah! ¡La hora del pavo! ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! ¡Hacemos siempre todo al revés! Nos falta algo, nos sobra un poco, solo queremos saberlo todo. ¡Helph! ¡Mi cuerpo cambia! ¡Helph! ¡Recibe golpe! ¡Helph! ¡Me siento grande! ¡Helph! 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 Nadie sale de esta habitación. ¿Entendieron? No. A ver, ¿por qué no podemos salir de esta habitación? Porque puede ser muy peligroso. ¿Y si queremos ir al baño? ¡Tengo miedo! ¿Y eso qué fue? Eso fue uno de los timbres de moscas. Yo me voy. Y nadie sale de esta habitación. ¿Ok? Bueno, se me quedan tranquilas que ahora están conmigo. ¿Está bien? Sí. Quedamos todos así. ¡Hola! 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 ¿Le gusta? ¡Está re divertida! ¡Qué rara que está la casa! ¿Vieron? ¡La decoramos especialmente para el cumpleaños de Georgina! ¿Qué? ¿No le gusta? Bueno, me gusta más sin decorar. ¿Qué quisieron hacer con esta decoración? ¡Ay, mira! ¿No te das cuenta? Está súper original y re divertida. Ah, Georgie, tomá. Para vos. Así ya. Gracias. ¿No se hubiera molestado? No. Ay, decime. ¿Dónde puedo dejar este abrigo mío? No te preocupes. Ya viene el encargado del guardarropas. ¿Te lo tengo? ¡Queda! 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 ¡Agua! ¡Guille! ¡Guille! ¡Agua! ¡Está reaccionando! Bueno... ¡Eh.... ¡Queda! 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 ¿Una Blancañeves? ¡No! ¡Hay una bruja mala! ¡Aquí! ¡Caperusita! 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 ¡No! ¡Porque hay un lobo que se come la gente! Bueno, chicas, ¿quieren uno de Hansel y Gretel, sí? Menos que menos. Ahí hay una bruja que se come a los chicos. Bueno, yo la verdad ya no sé qué contarles. No me quedan más. Inventanos uno vos. Bueno, había una vez tres animalitos que se perdían en el bosque, ¿no? ¡No! Uno de tres nenas que se pierden en el bosque. Ay, y que encontraban un castillo. Y que se ha abandonado. Bueno, pero uno que empieza así seguro que va a ser de miedo. No importa. Vos contalo y después vemos. Bueno, a mí la ves. ¡No, no, chicas, chicas, chicas! ¡Chicas, no se vayan, chicas! No se preocupen. Algún bestia debe haber tocado todos los timbres juntos. No se preocupen. Sí, sí, está todo calculado. Yo voy a abrir. Ah. A ver. Ah, no, no. Ah, no, no, no. No, no, no. Lo voy a estar viniendo. ¿Cómo? ¿Viniste al final? Sí, no quería faltar el cumpleaños de George. Después si te pasa algo no me digas que no tenis sed. Lo único malo que le puede pasar es estar con vos toda la noche. ¿Por qué no te callas, ridícula? Bueno, acá vinimos a divertirnos y no a pelearnos. A ver, servíte un brisambuchito. Pero está lleno de bichos. ¡Ah, dale! ¿Qué bicho? Pero mirá, mirá, mirá. ¡Ah, está rico! Dale, servíte uno. Dale, 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 dale. Tan rico, tan rico. ¡Una cucaracha! Bueno, por favor. No, chicos. Se están tocando timbre. Por favor, no se asusten. Esto es una fiesta, así que sigan aprovechando la fiesta. Yo voy a abrir la puerta. Permiso. A ver. ¡Hola! ¿Cómo te va? Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo te está esperando? Espera, ¿cómo? ¿Qué chico? ¿Qué hace Paul con Carolina? No sabía que me había venido, ¿no lo oí? Me hice. Me hice. Hola. Hola, Paul. Hola. Hola, Mili. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. No, esto no es lo que quiero. Lo que quiero es venir con vos. Para ti, así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, así. Sí, atención, muchachos, atención, muchachos, atención, muchachos, atención, muchachos. Vamos a presentarles una de las tantas sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. ¿Me acompañas a la cocina? Sí, sí, por supuesto. Pero antes, por favor, vengan todos de este lado, por favor. No se puede llegar a pasar lo que ocurra de este lado, es muy peligroso. Antes de presentarles al archifamoso mago, Doctor Sangre, quiero hacerles unas recomendaciones. Si hay personas impresionables o que sufran del corazón en el público, les recomiendo que se vayan, porque no se puede llegar a saber lo que va a pasar. ¿Tenés todo listo? Sí. ¿Qué te pasa? Estoy arrepintiendo de haber hecho esto. Dismina, si algo me sale mal, son trucos muy jugados. ¡Sambre, sangre, sangre! Ya no podés volver atrás, Guillermo. Ahora tenés que salir y concentrarte. Y acordarte de todo. Porque si algo te llega a salir mal, alguno de nosotros puede salir lastimado. ¡Sambre, sangre, sangre! Me pasan cosas que no comprendo. Estás en todo lo que yo pienso. Sueño despierta con tu mirada. Y si me miras, me siento rara. Me pasan cosas cuando te veo. Estoy distinta, hay algo nuevo. Me da vergüenza que lo descubras. Es tan difícil decir. ¿Vos y yo? ¿Vos y yo? ¿Vos y yo? ¿Vos y yo? No quiero apurarte, solo amarte. ¿Vos y yo? ¿Vos y yo? No encuentro palabras. ¿Vos y yo? No intento buscarlas. ¿Vos y yo? ¿Vos y yo? ¿Vos y yo? Tus ojos, mis ojos, nos hablan. Me pasan cosas que no se explican. Vuelo a jazmines, río en tu risa. Me parezco tonta, estoy distraída. Me siento grande y muy chiquita. Te quiero y nunca lo dije. ¿Vos y yo? Te quiero y nunca me lo dijero. Te quiero, te quiero, lo digo suave. ¿Vos y yo? Te quiero y nadie lo sabe. Tus cielos, los míos. Te quiero ni más que amigos. ¿Vos y yo? Te quiero y todo tiene sentido. Tus cielos, los míos. Te quiero como los cuentos. Mi príncipe azul, te quiero. Te quiero. Mi príncipe azul, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. CC por Antarctica Films Argentina